Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, acá les vamos a mostrar unas bromelias que son propias de la selva tucumana. Fíjense qué belleza lo que es esta flor. Acá la tienen en estado totalmente silvestre. Acá no ha florado, pero acá sí, ahí la tienen con dos espatas. Es una bromelia muy silvestre que crece prendida de los árboles en la selva tucumana. Obviamente acá está en maceta, fíjense que está en maceta. Se adapta muy fácilmente, muy fácilmente y saca muchos hijos. Ven, ahí tienen los hijos que está sacando la bromelia. Bueno, esperamos que este tutorial y esta referencia de esta bromelia les haya gustado y los dejamos por supuesto con la foto de esta belleza de planta.